Creo que misión cumplida, vamos a decirlo así. Y bueno, hay que ver si misión cumplida, después viene, ahora es el momento en el que uno se afloja un poco después de tanta tensión, la evaluación va a venir un poco después, pero sí, el primer análisis creo que sí, bien, muy dinámico, muy ágil, mucha puja en todos los lotes, gente de todos lados, creo que sí, el primer balance es sumamente favorable, sobre todo teniendo en cuenta esta época que es de poca referencia, de mucha incertidumbre, así que sí, yo de mi parte muy conforme, muy conforme, ya lo estaba antes con la oferta, creo que lo mencioné y lo hablamos con vos en una nota anterior, yo la verdad que estaba muy, muy contento con el nivel que ofrecíamos y por suerte los precios convalidaron eso. Claudio, creo que más allá de cómo son los años, algún año la gente está con un ánimo, con otro, pero creo que este año lo que muestra es que a una buena oferta la gente siempre va a responder bien, ¿no? Después estará lo que nos toca la coyuntura. Sí, por supuesto, es muy difícil establecer una línea de referencia para todo, y yo creo que si antes del remate nos decían vamos a vender en estos valores, yo creo que todos lo convalidamos y hubiese estado muy contento, así que eso ya de por sí creo que es parte de lo del principio, es medio misión cumplida. Sí, yo creo que la oferta de este año se notó mucho, el nivel, la verdad uno que le toca andar por todos lados, esto realmente es un nivel altísimo, altísimo. Creo que nuestro mejor remate hasta ahora es GenColorado, esperemos que si los próximos años logramos igualar este nivel, creo que ya va a ser un éxito, y sí, y se notó en la respuesta de la gente, sí. Muchísimas gracias y seguramente habrá que empezar a recorrer para el año que viene. No, 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 gracias a ustedes como siempre por acompañarnos en esto, y sí, sí, por supuesto ya vamos a estar pensando en la edición cuarta de GenColorado. ¡Gracias!